Que en los tiempos más fuleros no pusimos el acento en los asuntos del pueblo. Somos la burga que está allí donde el pueblo la espera, masajeando en el corazón con la fiesta callejera. Somos artistas populares y criticamos lo que pasa. Nuestro verso no se vende, somos burgueros de raza. Calentamos nuestro baile con locura y afinamos nuestro parche con firmeza. Y apostamos como siempre a la altura de la hermosa sensibilidad de la belleza. Ahora que nos cambian el idioma, ahora que corrompen la pureza, ahora que arrasan los acordes y que compran con dinero las conciencias, aquí estamos los artistas populares. No tenemos ningún miedo, ningún susto, le daremos la batalla a la basura que nos hunde brutalmente del mal. Y ahora que nos vuelven a traer la chatarra desde afuera y a vendernos por dos pesos la colonia de tercera, hoy que el plástico gobierna sin razón y el consumo no consume el corazón. Hoy que nos gobierna un desquiciado que es el cree emperador. No compramos ese verso ni queremos más dolor. Somos barrio, somos lucha, somos tango y el perfume de agua grande del aramón. Y aquí están los artistas de esta murga que gastamos nuestra noche haciendo versos. No tenemos promotores ni padridos, no. Nos apoyan los amigos y vecinos. Somos siempre bailarines de sonrisa que pedimos el aplauso como premio. Que sentimos que hoy el hambre nos lastima y los pibes de la calle nos indignan. Y así somos los artistas de esta murga, gente sencilla y con fe. Nos llamamos Luisa, Tinti, otros también Don José. Somos el grito de bombo con sonrisa de mascota. Somos bohemia que viene desde el hondo carnaval. Cuando momo de Dios tirpe sentimiento de carnaval. Y aquí están los artistas de la vida. Y para que no se diga algún día que en los tiempos más fuleros no pusimos el acento en los asuntos del pueblo. Y con estos versos murgueros le queremos ofrecer un saludo. Muy buenas noches, los mocosos de Liliens. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!